¡Suscríbete al canal! Es como un juego que hicieron especialmente para ti. ¿Yo qué tengo que ver con tu boda? Por Dios, no puedo casarme con un hombre que está enamorado de otra. Y yo sé que Mauricio está enamorado de ti. Ándate conmigo mañana. Y en menos de 24 horas estamos cobrando cash. Es una pendeja. No entiendo cómo... cómo me fui a enamorar de un tipo que no es capaz de decir la verdad. ¡Suéltame! Ya no, Vanessa. Vanessa, tú siempre con lo mismo. ¿Qué? Siempre queriendo tener lo que no puedes. Señoras, lo lamento mucho, pero van a tener que acompañarme. ¿Es cierto que metiste a Chad en el negocio? Cuéntale a tu mujer lo que pasó entre nosotros. Más fácil así, ¿no crees? ¿Estás realmente enamorada de Conrad? Te tengo, Cardona. Es que no nos pueden tener aquí tantas horas. No tiene nada contra nosotras. No tiene nada. Ay, hija, perdóname que yo insista, pero... Mira, la verdad es que yo sería muy, muy feliz si tú un día quisieras reconsiderar que yo puedo ser una persona confiable para escuchar qué es lo que te pasa, hija. Yo sé que no fui la mejor mamá del mundo, pero... Por favor, ya párale, ¿no? Por favor. No, no, es que no quiero dejar de insistir, hija, porque necesitas, si no soy yo, entonces buscar a alguien con quien desahogar lo que te pasa en tu corazón, hija. Vaya, supongo que por lo menos nos van a pedir perdón por tenernos aquí tantas horas, ¿no? Mínimo. Le pido disculpas, se me olvida que usted es una mujer muy ocupada, empresaria de éxito y ahora productora de cine erótico. Bueno, ¿y qué es esto? A mí se me hace que eso es como una entrevista para la Playboy. ¡Oígame, suéltame, hija! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltala! ¡Suéltala! No te quedas tranquila o te mando a esposar. Tú decides. ¡Nasia! ¿Tú me puedes explicar qué estamos haciendo hasta ahora aquí, Jorge? Yo quería pasar a buscar a la Analia. Estás bien caliente con la Analia, tú, ah, no me digas que no. Ahora, yo no te culpo. Ella es una mujer bien atractiva, en todo caso. Mucho cuidado con lo que estás pensando, güey. Ay, ¿qué estoy pensando? Seguramente es lo mismo que tú. ¿Qué tenés de malo jugar a las cambiaditas de vez en cuando? Tú con la Habana y yo con la Analia. ¿Te gustaría? Ya, acompáñame. ¡Suéltale, estúpidos! ¡Suéltame, hija! Déjame, llévatela. Y usted, señora, no se confíe porque ya le va a tocar. ¡No me amenaces, imbécil, porque ni siquiera sabes quién soy! ¡No me amenaces! Una sola palabra más y le juro que hoy va a terminar durmiendo en una celda de tres por tres. ¡Amenazas! Eso es todo lo que sabes hacer porque no tienes nada en contra de nosotros. Te juro que te voy a encerrar de por vida. De lengua, me como un taco. ¿Para qué me trajiste acá, eh? ¿Para impresionar a tus jefes? Ups, no te resultó. ¡Qué lástima! ¡Vamos! ¡Suéltame! 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 Pues para mí sí terminó. ¿Tú quién te crees que soy, eh? ¿Uno de esos campesinos a los que torturas para sacarles información de traficantes de Quinta? Conmigo no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. De una vez te digo. Espósala. Y la vida es. No, pero ¿qué le pasa, estúpido? No la puedes esposar. Miguel, me te dije que te ibas a esa vieja. ¡Ya, ya, ya, señora, por favor! ¡No se lo pidas, por favor! ¡Sácala y punto! ¡Ya le dije que no voy a ver a ser! ¡Llévatela de aquí! ¡Ya me le dije que no se va a acordar de mí! ¡Ya me le dije que no se va a acordar de mí! ¿Qué estoy? ¡Va a ver, estúpido! ¡Nelie! No entiendo qué pasó. Para mí que fue el disque director de cine, esa, yo te lo dije, Renato. No se puede confiar en esa pinca gente. No, 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 no. Esos tipos están ganando demasiado dinero con nosotros. Además, están haciendo sus películas. No tendría por qué hacerle un pitazo a la policía. Pues yo no sé. Pero qué casualidad, ¿no? Que se fueron directamente al estudio donde está guardada la coca. A ver, ¿por qué no fueron a buscar a la bodega de Serrano? O cualquiera de los otros pinces de almacenes, cabrón. ¡Suélteme! ¡Suéltame, idiota! Estúpido. ¿No tiene tu hija? Nada. La está interrogando el infeliz ese. ¿Quién, perrada? Ese, ese. Y en mi cara, en mi cara, la agarró con una violencia. Había que ver. Óyeme, con un odio parece no sé qué cosa. ¿Tienen algo, eh? No tienen nada. ¿Por qué tu jefe sigue acosándonos? Mire, no tenemos ninguna información. Estamos interrogando todavía. Apenas tenga algo, vengo yo personalmente y se los digo. No, yo no quiero que vengas aquí personalmente. Quiero que suelten a la señorita Cardona. Sí, porque no tiene ningún cargo en su contra. Ajá. Esto se dio a Tasto. Empieza a cantar. Tasia. Y es por eso, tío, que con mis socios vinimos a hablar con ustedes. Primero, porque queríamos contarle del negocio. Y segundo, porque seguramente vamos a necesitar usar sus contactos. Claro. Por si se presentara algún problema. Por si se presentara algún problema. Ustedes van a necesitar apoyo en aduana. Para que la gente haga la vista gorda. Yo no lo podría haber dicho mejor que usted, tío Orlando. O sea que lo que tú quieres es que yo use mis contactos para que puedas meter esa porquería de droga a Chile. No lo tome así, tío Orlando. Si este es un negocio... Tío tuyo no soy. Y de este tampoco. Lo que pasa es que soy muy amigo de su padre, pero hasta ahí nomás llega el parentesco. Estas gritan como si estuvieran pariendo. ¿Me dan cuenta? Son como ananalitos. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Yo... Yo tengo que irme. Ah, no, no, no. Espérame. Espérame un poco. Bueno, yo les puedo garantizar con seguridad absoluta las entradas, la salida, el transporte... Pero... ¿Pero qué? Pero quiero saber cuál va a ser mi comisión. Oye, déjale a esa mujer que se caiga. Tápenle la boca. Oye, déjale a esa mujer que se caiga. ¿Y? ¿Hacemos o no hacemos negocio? Mario Alejandro Esparza, chileno. Adán Romero, mexicano. Y Conrado San Miguel, también chileno. ¿Es un alguno de estos nombres, señora García? Perdona. ¿Cómo? Me acabas de tratar como un perro. Y ahorita ya me dices señora Cardona, nada más porque prendes esa porquería. ¿A qué quieres jugar, Ferrara? Ay, hermano. Te llamé especialmente porque te dije que quería estar solo. Que me cerraras de este restaurante. ¿Qué pasó? ¿Por qué está toda esta gente aquí? Perdóname, don Conrado, pero tenemos muchas reservas. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? ¿La saco yo o la sacas tú? ¿Ah? Ok. Ya, muchachos. Se acabó la cena, por favor. Salgan todos de aquí. Este restaurante se cierra. Fuera, 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 fuera. Ya, salgan. Vamos, 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 saliendo. El restaurante está cerrado. Mi nombre es Muriel Cabrera. Pero respondió al nombre de Anastasia Cardona en la puerta a la productora donde la encontramos. Dejo constancia del hecho. No pienso decir ni una palabra más si no está mi abogado presente. ¿Cuál es su relación con las personas antes mencionadas? Le recuerdo que el contenido de esta grabación podrá ser utilizado en un juicio a futuro. Pues no que muy chingada, policía. Ese es tu trabajo, ¿no? Pero para que veas que soy buena onda y que colaboro con la policía, te voy a decir algo. Sí, Esparza, lo conozco. Era socio de mi marido. De Elías. Elías. La entrevistada insiste en utilizar el nombre falso. Del que fuera su difunto marido. El narcotraficante Nataniel Cardona. Pues ya estuvo. Ya me cansé. Me tienes aquí esposada, contestando tus preguntas estúpidas. ¿Y todo por qué? Porque no sabes hacer tu trabajo. Porque eres un inepto. Porque eres un verdadero imbécil que no sabe hacer nada. Porque no tienes nada en contra mía. Toma del día. Déjame una botella. Una copa. Esa misma, sí, sí. Y lárgate. Adiós. ¿En serio? ¿Era necesario todo esto? Para eso les pago, ¿no? Estamos seguros que esta mina, junto con su padre y su hermano, forman parte de la operación retorno. ¿Operación retorno? ¿Qué es eso? Ah, bueno. El Mir se está reorganizando. De eso nos enteramos. Estos infelices se están preparando para volver a la pelea. Y estamos seguros que cuando vuelvan van a volver armados. A ver. Vamos a hablar de Fanor Salazar. Mariano Salazar. ¿Y el chiquitito Antonio? No. ¿Qué edad tiene Antonio? No. ¿Tendremos alguna foto de él por ahí como para conocerlo, digo yo? Esta señorita lo debe estar echando de menos, ¿o no? Oiga, si estos comunistas también sienten, tío, no se cree usted, ¿eh? Queremos todos los nombres de tus compañeros de la operación retorno. Uno. Por uno. Vamos a ir de a poquitito ya. Para que no duela tanto. Vamos a ir de a poquitito. Como lechuga. Me gustaría que estuvieras conmigo ahora. Ah, imposible. Los dos lo sabemos. ¿Cuándo vamos a salir solitos los dos? Cuando quieras, Vanessa, cuando quieras. Tú sabes que a puerta cerrada puedes pedirme lo que quieras. Pero para ojos de los demás. Sigue siendo el pololo de esa perra, ¿cierto? Me cae tan mal. Coque, te corto. ¿Dónde estabas? Trabajando, ¿por qué? Así como estas las cosas, no me gusta que desaparezcan. Me preocupo. Tranquila. Nosotros somos los buenos, no nos va a pasar nada. Ojalá los malos pensaran igual que tú. No nos va a pasar nada. Te vamos a ayudar y te vamos a apoyar. Tengo que contarle lo que está pasando, Anastasia. Sí, sí. Estoy segura que ella también te va a apoyar siempre y cuando no abras la boca. Conrado, por favor. Tengo que decírtelo, hermano. ¡Suéltame! ¡Suéltame, mierda! ¡Suéltame! 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 ¿Tú por hacer mi trabajo o tú por todos los crímenes que has cometido, hija de perra? Esta, Ferrara, me la vas a pagar. Con intereses y toda la cosa. Tú sí que vas a pagar por cada kilo de coca que has entrado a este país. Anastasia Cardona. Muy dura es esta vida, sangrando por la herida y la traición. Sin compasión, this is my flow. Destino clandestino, puso piedra en mi camino. Y ahora estoy luchando otra vez. Con el red de revancha, suena dulce mi venganza. Quiero decir que al fin sobreviví. Pegando de primera, he ganado mis peleas. Y ya lo sé, el mundo está al revés. ¡Eso es antiguo día! ¡ Exploré!